Estudiantes de la institución educativa Monseñor J. Ivanka David Gutiérrez, la Administración Municipal, el Ejército Nacional, la Defensa Civil, Corpuraba y algunas personas de la comunidad participaron de esta importante actividad que se llevó a cabo en el sector del Indio, donde nacen muchas de las aguas que surten acueductos barriales de la zona oriental del municipio, como el 20 de julio y el Progreso. En estos momentos estamos desarrollando una actividad de siembra de árboles como reforestación en la cuenca del agua que surte el liceo y el 20. Bueno, hoy estamos por aquí en la Reserva del Indio sembrando unos arbolitos con la institución educativa J. Ivanka, el grado 11-2, está también el Ejército, están colaborando los de la Alcaldía, estamos por aquí haciendo la actividad lúdica. Me parece muy chévere ya que vamos a seguir ayudando a nuestro ecosistema a que siga bien. Es importante fortalecer e implementar más a menudo estas actividades e incluir en las estrategias acompañamiento en el tiempo. Para que permanezcan o en el caso de estos árboles y crecen, se desarrollen que es el principal objetivo. Encontramos en el caso de los ecosistemas. Lo de安